Me he acercado a Primark a conocer la colección de Paula Echevarría. Lo que he visto es que es bastante ropa deportiva y algunas prendas muy ponibles para el día a día. Había estas especies de abriguitos impermeables de varios colores, pantalones de chándal casi todos muy anchos y bastante largos, las gorras, este es otro de esos abrigos impermeables y los había de 3 o 4 colores. Zapatillas con un pedazo de plataforma que pesaban muchísimo. Estas camisetas que tenían un sujetador dentro de la camiseta. Y unos trajes de chaqueta así en plan oversize. Estos son los pantalones como veis muy anchos, camisas muy grandes. Estas Rebecas que eran muy monas y las había en dos colores y este conjunto que decían que había sido la estrella de la colección pero a mí me pareció un pijama. También había bastante bisutería con algunos diseños muy originales, aquí veis la otra Rebeca, y pantalones vaqueros de distintos diseños. Este que es el que más me gustó no quedaban tallas, aquí os enseño más bisutería, las hay plateadas y doradas. Este mono enterizo que no entendí muy bien, más trajes de chaqueta oversize y las faldas vaqueras que se han puesto de moda este año largas. Decidme qué os parece si me decís que sí, os hago un vídeo con lo que he comprado.